Tú sigues siendo y tú a pesar de mí Con tu amor vienes y me acaparas Ellos no me aceptan, no soy de su secta Y mientras me lastiman, todo el daño reparas No sé a dónde llega tu gracia Y no espero entender, ni la merezco Si soy parte de tu reino Porque quiero encajar en el mundo al que no pertenezco A pesar de que he fallado Sigues a mi lado Vas conmigo, no me dejarás Aunque de ti me he alejado Siempre me has amado Vas conmigo, no me dejarás Porque tú te entregaste la cruz Ahora tengo tu luz Te doy gracias Jesús Gracias Jesús Porque tú te entregaste la cruz Ahora tengo tu luz Te doy gracias Jesús Gracias Jesús La verdad no sé por qué Si tú me sacias la sé Porque salgo a buscar otra fuente Porque quiero yo obtener su aprobación Si tu amor y aprobación siguen siendo la más fuerte No vale que me esconda si me encuentras Lo pienso ahora Aunque en el momento fui inconsciente Solo me salvo tu gracia Y la llamada que recuerda que de ti soy dependiente Perdón lo siento Porque yo sé que estoy mal Vuelvo lo pienso Y me haces sentir fatal Saber que busco de ti Cuando las cosas no andan bien Y tú me buscas Sin de mí necesitar Porque parece sé que yo me importa más que hablarte Una persona que esperan que caiga para señalarme Ellos no conocen cuántas veces yo caí Pero tú sí, aún así estás dispuesto a quedarte Miro hacia arriba, hacia abajo y no encuentro Alguien que me ame como tú lo haces Quiero que de mi vida seas el centro A mi melodía pusiste con pases Sin ti sería lo mismo que nada Y tú todo sobrepasas en magnitud Antes me sentía sola y descubrí que no lo estoy Porque estás conmigo solamente tú A pesar de que he fallado Sigues a mi lado Vas conmigo no me dejarás Aunque de ti me he alejado Siempre me has amado Vas conmigo no me dejarás Porque tú te entregaste la cruz Ahora tengo tu luz Te doy gracias Jesús Gracias Jesús Porque tú te entregaste la cruz Ahora tengo tu luz Te doy gracias Jesús Gracias Jesús Dexa Dímelo Mike Yo Dímelo Mike Dímelo Mike Adiós Dímelo Mike Adiós diciendo